En Homestead ocurrió una tragedia cuando una discusión entre un propietario y su inquilino terminó de forma mortal los involucrados, ambos de origen hispano. Nuestra colega Diana Montaño nos da los detalles. Así es Mario, para los residentes de un complejo de apartamentos en Homestead, el hecho de que asesinaran apuñaladas a una persona de una edad mayor, pues no solamente les ha conmovido y les ha impactado, sino que les duele, porque según nos contaron, era un hombre bueno que ayudaba a los demás. Este joven de 22 años, de nombre Eduardo Galvez, de origen mexicano, está nuevamente tras las rejas luego de asesinar apuñaladas a un señor cubano que le rentaba a él y a su madre un apartamento donde Galvez vivía también con dos hermanitas pequeñas en Homestead. Residentes de los departamentos están impactados ante la hazaña y la violencia del joven. A todos nos ha dado mucha pena por él. No se merecía esa muerte. Todo ocurrió aquí, en este departamento, ubicado en el primer piso de la calle 7, con la primera avenida del suroeste en Homestead. Era las 2.30 de la tarde de este lunes cuando, según contaron los vecinos, Galvez comenzó a discutir con el propietario de la vivienda, quien aparentemente fue a cobrarles la renta. La discusión escaló y el joven comenzó a apuñalar al casero. Cuando la policía llegó, se metieron a la vivienda donde el joven se había encerrado. Ahí en el piso encontraron al hombre al que llevaron a un hospital todo ensangrentado, pero poco se pudo hacer y murió a causa de las heridas. Personas que le conocían dicen que era un señor mayor, siempre, siempre dispuesto a ayudar. Si nosotros le dijimos que el muchacho no tenía arma, ¿por qué no abrieron la puerta? Don Francisco estuviera vivo, se lo aseguro. Al momento de la tragedia, ni la madre ni las hermanas de Galvez estaban en el departamento, quien finalmente fue arrestado por las autoridades y llevado a la cárcel del condado Miami-Dade. Mario y ese joven que hoy se encuentra acusado de asesinato estaba en libertad condicional. Aún no sabemos qué delitos había cometido con anterioridad. Soy Diana Montaño. Seguimos con más. Se encuentra tras las rejas Miguel Fiallo. Tiene 73 años de edad. Está acusado de cometer un doble homicidio. El sospechoso disparó mortalmente contra dos mujeres en Hollywood, en el estado de la Florida. La policía acudió por un reporte de un tiroteo en el 1200 de la 57 avenida del noroeste en Hollywood y encontró a las dos mujeres con disparos en su cuerpo. El sospechoso fue detenido en la escena del crimen y la policía sigue investigando las causas del tiroteo y pide cualquier persona con información, por favor, colaborar de manera anónima. El teléfono que está en su pantalla, 954-764-4357. También está tras las rejas un sospechoso acusado de cometer un crimen de odio en Fort Lauderdale. Kenneth Jerome Pinkney, de 47 años y vecino de Wilton Manors, fue acusado de atacar a una mujer musulmana, trabajadora del servicio postal. Pinkney la ofendió diciéndole que regresara a su país. La mujer, nerviosa, intentó reírse de los comentarios, pero el hombre entonces le arrancó el velo o la jihad y le dio una bofetada y un puñetazo en la cara. El hombre ahora enfrenta cargos de agresión en segundo grado, posterior delito y cometer un delito grave de segundo grado con prejuicio. La policía de los callos de la Florida está pidiendo ayuda para identificar a ese hombre que quedó captado en cámara dañando la famosa boya de las 90 millas, el punto más al sur de los Estados Unidos y 90 millas a Cuba. Las imágenes muestran al hombre vestido con una chaqueta negra, acompañado de dos mujeres y un niño, en el momento en que daña la pintura del monumento más famoso de Key West. La policía de los callos pide información a través del teléfono 305-809-1000. La Corte Suprema de los Estados Unidos escuchó los argumentos de denunciantes y defensores de una ley federal que data de 1994 que prohíbe tener armas a las personas con órdenes de alejamiento por violencia doméstica. El caso es particularmente llamativo por el protagonismo de Sakey Rajimi, implicado en varios tiroteos y acusado por violencia doméstica. Un juzgado de apelaciones anuló su condena señalando que la ley sobre la que se le juzgó es inconstitucional. La norma ha bloqueado cerca de 77.800 ventas de armas de fuego en los últimos 25 años. El Departamento de Estado anunció que redujo entre 7 y 10 días el tiempo necesario para que usted pueda procesar los pasaportes nacionales. Es la segunda vez en menos de un mes que este tiempo de espera, que era larguísimo, se está reduciendo. La demora era de 11 semanas para procesar los pasaportes, sobre todo en el tiempo de la pandemia. La reducción viene respaldada por el reclamo bipartidista del Congreso para que el proceso fuera más rápido. En el año fiscal finalizado en octubre pasado, se realizaron cerca de 24 millones de pasaportes, un récord en la historia de la nación. Un vistazo a lo que pasó en el país.